Porque esa es la propuesta de estos señores y después, ¿sabes qué? A Olga César Cordero se lamparea, se lamparea, ¿no? También a todos ahí se les lamparea a los medios nacionales, caen en esta trampa y en una de esas, la propia 4T acaba censurando a El Chapucero por increíble e insólito que parezca. Y para que vean de qué tamaño es el lucro de la tragedia y dolor propio, la verdad es que es sumamente mezquino y cruel. Mira, ve lo que ayer Ciro Gómez Leiva hizo un reportaje. No lo puedo pasar porque finalmente las imágenes son muy sangrones, pero aquí está el tuit. Ya no vamos a llorar, le dijo Ana Lucía a su padre, poco antes de que despegara su vuelo rumbo a Suiza, donde esperan tener un tratamiento completo para Lucina, ¿qué parece? Ya aparece en el video Ciro y aparece precisamente imágenes de la niña enferma y de su papá. Y bueno, pues señala, no, ahora sí, es que el gobierno de Obrador no pudo hacer, no quiso hacer nada. Mira, para que vean que todo esto es una estrategia, mira que ese tuit lo retuitea Borolas y pone el siguiente mensaje. Desgarrador el video, muy triste y la niña increíble. Que Dios los bendiga, que ocurre el milagro de la ciencia y más allá de ella. Por cierto, gracias gobierno, ya vimos en qué consiste tu transformación. Digo, para que des claro cómo es la politización, ¿no? Sí, 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 y un gran sí. ¿Y dónde están los papás que están pidiendo la protección de la identidad de los niños? Porque ahí en el video y en el reportaje sale toda la familia de la niña, la niña, el nombre, todos los datos y detalles. Y ahí sí, entonces, ¿por qué no se quejan? Incluso dicen, se mencionó en algún momento que esto era ilegal, sobre todo por el respeto a esta ley que está ya vigente del interés de los niños, la protección de los niños. No los puedes mencionar en los medios de ninguna manera. ¿Por qué no se le pone ahí la bolita para que el papá le aclara? ¿Por qué no hace algo la Secretaría de Gobernación que regula eso? Exacto. No puedes tú andar utilizando la identidad de los niños ni para bien ni para mal. Incluso decían, aunque el papá lo avale, finalmente es una ley que protege el interés de los niños. Porque muchas veces tú no sabes cuál es el interés del papá. Y en eso se basa la ley y por eso se establece esto. Ah, pero ahí nadie reclama. Más bien, vamos a inventarle a las redes sociales que andan ahí generando esta información y presentando, exhibiendo a nuestra familia, exponiéndola. Ese es el cinismo. Digo, sí es una tragedia. Estas historias son desgarradoras. Pero ¿sabes dónde inició todo, Nacho? Que es lo que también lo dicen de pasadita. Lo inició un mal lote. Un lote defectuoso de estos mismos laboratorios que tuvieron que ser cerrados por la COFEPRIS. Este lote iba mal y le causó una reacción súper alérgica a la niña, que incluso estuvo a punto de llevarla a la muerte. Entonces, cuando se recupera, ya se convirtió en alérgica al medicamento. Y entonces tuvieron que recurrir a nuevos medicamentos. Ese medicamento no lo maneja el sector salud. Es muy caro. Aquí cuesta, creo que, 30 mil pesos. Y en Suiza cuesta 10 mil. Y ojo, el señor no va a recibir ayuda gratis del gobierno suizo. Va a pagar, dice, en el reportaje voy a ir dos meses porque allá me cuesta 10 mil. Me cuesta más barato que aquí en México. O sea, va lo mismo, ¿eh? Solo que allá le sale más barato. Ah, pero la historia es decir, ah, todo es culpa del presidente. Y es que esta parte es importante. Acuérdate que todo lo que inicia con el famoso metrotexato y todo esto que pelean los papás que estamos viendo, inició con la muerte de un niño. Un niño que se murió porque también el laboratorio envió mal las medicinas. Y ahora defienden todavía. Y defienden al laboratorio. Bueno, Héctor de Molión, para que veas cómo es el lucro, el verdadero lucro familiar. Ana Lucía y su padre se fueron de México esta noche para intentar continuar en Suiza el tratamiento de ella contra el cáncer. El gobierno que los acusó de mentir no los ayudó. Y esto no es lo peor, Mauricio, sino que Margarita Zavala. Y otra vez la información, ahí está la esposa, ahí está la niña. Margarita Zavala agarra y retuitea esto. Una muestra más de la crueldad ocasionada por una mala decisión del gobierno. Es cuando la política no está al servicio de la persona, sino del poderoso. Margarita Zavala, la responsable de la guardería ABC. ¿Dónde estaba Calderón y Zavala después de la muerte trágica de estos 43 bebés? ¿Dónde estaba su... y también todos los sectores de Molión, todos ellos. ¿Dónde estaba su simpatía por el dolor de estos padres, de estas verdaderas reales víctimas? Bueno, cuando la niña está enferma, pero todavía sigue viva y hay una posibilidad de que se mejore. Pero nosotros no. ¿Dónde estaban? ¡Nada, Mauricio! Olvídate, no pasó nada, exonerados todos. Estaban chupando, dice Federico. ¿No? O sea, pero es que este es un cinismo marca al diablo. Sí, sí, sí. Porque es un tema en donde los Calderón y Zavala, que son los menores, son auténticos criminales por haber, bueno, permitido de entrada por estas estancias infantiles. Privatizar una estancia privatizada, después el accidente y después el encubrimiento. Pero que esto que está viviendo la familia, Nacho, también hubiera sido exactamente igual o hasta peor en los sexenios anteriores. Porque el sistema estaba mal. El sistema no estaba para ayudar a los ciudadanos, estaba para ser ricos a estos grupos. Es exactamente, lo dijo el presidente, como las guarderías que hicieron, privatizaron. Vamos a darle el dinero a las guarderías para que hagan nuestro trabajo. Aquí fue, vamos a darle el dinero a las farmacéuticas para que hagan el trabajo de salud. Y ellas están para hacer dinero, no están para atender a los ciudadanos. Entonces, por eso se votó en contra. Es que nos venden la idea como si, ay, es que el Seguro Popular, todo el mundo estaba bien, había medicinas por todos lados. A nadie le faltaban los medicamentos. O sea, y obviamente eso la gente dice, eso no es cierto. Entonces, lo terrible de todo esto es que sigan insistiendo, utilizando este tipo de imágenes, exponiendo a los niños. Ellos sí los exponen. Ahí están las imágenes de la familia para un interés político. Porque, insisto, en el ámbito familiar, pues sí, es una gran, es una terrible historia. O sea, es muy triste, es una gran tristeza ver todo esto. Pero es todavía peor ver cómo esta gente sin escrúpulos los utiliza para una ganancia política. Para nada más. Y que quede claro que lo que estamos diciendo no son infamaciones, ni calumnias, ni nada por el estilo. Son nuestras opiniones, análisis y, bueno, como vemos también, estamos mostrando los tweets de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y también los audios del propio Israel Rivas y todos los demás. La verdad es que, si bien no somos infalibles, pero realmente nunca somos mala leche. Somos duros, pero somos justos. Bueno, de todo esto está nuestro video, Mauricio, de ayer. Ahí yo hice un video, yo hice también un video, Mauricio y yo, más hondo sobre este tema. Los pueden encontrar en nuestros respectivos canales. Y gracias a todos por su apoyo. Y, por cierto, ya para ir terminando esto, hoy me llegó una denuncia de que una de las personas que llegó con Olga Sánchez Cordero no era un papá. Era un líder de una agrupación, de una ONG que se dedica a ayudar a los papás. Además, él tuvo su hijo con esta enfermedad, falleció y se dedicó, pues, justamente a ayudar a los papás. Pero no era un papá. ¿Dónde estaban los papás? Bueno, ese era el lugar para que estuvieran los papás. No solo eso, sino que también dicen que está trabajando, y él es de Oaxaca, está trabajando con el encargado, el director del área oncológica del Hospital del Niño en Oaxaca, que era quien estaba al frente del Seguro Popular con Urices Ruiz. ¿Y sabes cuánto le encontraron de desvío o no pudo comprobar? Más de mil millones. Incluso lo inhabilitaron. Y a pesar de eso, el área administrativa del hospital lo puso como director del hospital infantil. O sea, trabaja con un corrupto. Y entonces, ¿y qué es lo que hace? Va a reclamarle a Olga Sánchez Cordero, que por la compra con Soledad y demás, ¿y por qué no vas y le dices, es que el director que tenemos desvió mil millones del Seguro Popular? No lo queremos. Hay desabasto, porque el desabasto no es nuevo. Este señor tiene ya tiempo ahí. Entonces, ahí sí, vas viendo cómo sigue una línea política. Y lo peor de todo es que los papás que me envían la denuncia desde Oaxaca, en primer lugar dicen, no nos convocaron, no nos invitaron a la reunión. A nosotros no. Porque obviamente el intermediario lleva a sus más cercanos, ¿no? A estas familias, si me apoyaron, yo las apoyo a estas familias, pues de ejito. O sea, sí, ¿quién ha proclamado a Israel Rivas ser líder? Nadie. Nadie. Se autoproclaman. Entonces, ellos se presentan como en representación de todos, pero realmente no representan a todos. ¿Por qué Obrador está en contra de los intermediarios? Porque se van quedando las cosas en el camino. Bueno, insisto, este señor ayuda a los que él quiere ayudar, pero él lo decide. Y aquí no se trata de eso. Entonces, los que tienen que estar allá son los papás para que los apoyos lleguen a los papás. Los intermediarios y estas ONG no tienen nada que hacer ahí. Entonces, el señor debería darle el lugar a los papás. Y la denuncia que me hace, me la piden, sea anónima, porque tienen temor. Y esto es importante porque esto yo creo que se registra en todos los hospitales. No quieren denunciar a los directores porque pueden quitarles la atención a los niños. Imagínense. Entonces. O sea, los directores tienen de rehén a los enfermos. Y no lo dudo, ¿eh? Y no porque el director se los diga abiertamente, sino que dice, no, pues es que si aquí se mueven las cosas así, nos vamos a quedar sin poderlos atender. Y entonces también por eso te habla de que las voces que se manifiestan son las que están, digamos, autorizadas. Israel Rivas. Tienden a los directores. Israel Rivas es amigo del director del hospital infantil. Este señor de Oaxaca es amigo del director del área oncológica. Entonces los que no son amigos no abren la boca porque tienen ese temor. Esa parte también la tiene que atender la Secretaría de Gobernación. Por eso, sí, ok, que vayan ahí y nos echen la culpa de todos. Pero ellos no son los representantes. Son los amigos de los funcionarios que están embarrados de todo esto. Sí hay papás, porque sí los hay. Y sin embargo, tiene muchos detalles todo esto, ¿eh? No hay que irse nada más con lo que está por encima. Y gracias por la denuncia y la confianza de estos papás que me escribieron desde Oaxaca. Bueno, antes de seguir el...